La fe es creer en aquello que aún no veo, pero que estoy seguro el Señor me concederá. El Evangelio de este día nos muestra un ejemplo de ello. Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54. Llega a Jesús un funcionario y le dice que tiene a su hijo enfermo. Y Jesús al inicio como que le sale un poco tajante y le dice, ustedes creen solo si ven signos y prodigios. Este funcionario no se queda en esta primera prueba, insiste, le dice que vaya que su hijo va a morir. Y Jesús acá le dice, vete, tu hijo está a salvo. Aparentemente aquí Jesús no le está dando ninguna prueba de eso que está pidiendo. Pero precisamente ahí el Señor quiere poner a prueba la fe de este funcionario. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida. Llegamos a pedirle al Señor algo. Y ahí en la misma petición el Señor quiere poner a prueba nuestra fe. A veces nosotros queremos pruebas tangibles de eso que estamos pidiendo. Y el Señor nos dice, confía. El Señor nos dice, ten paciencia. El Señor nos dice, te estoy preparando algo mejor. Y es ahí donde se pone a prueba nuestra fe. Y este funcionario nos da un ejemplo de perseverancia en la oración. Porque a pesar de que la respuesta quizá no fue como él se la esperaba, este funcionario perseveró. Segundo, cuando el Señor le dice, tu hijo ya está curado, aunque no tenía evidencias de que así era, este hombre creyó. Es decir, aquí este hombre nos está dando pruebas de perseverancia en la oración y de fe en esas promesas de Dios. Y eso pidamos este día al Señor. Señor, aumenta mi fe. Yo creo en ti, como este hombre. Por eso me acerco a ti. Por eso rezo. Por eso me acerco a los sacramentos. Creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. A veces, Señor, todas las cosas están en contra. Y no veo pruebas como quizá me gustaría ver. Pero, Señor, yo confío en tu palabra. Y ahí está la clave de este hombre. Pero este hombre se aferra a quien le está pidiendo. No tanto en eso que le está pidiendo. Él confía en Jesús. Sabe de que Él es Dios y le va a responder. Hermana y hermano, también nosotros, cuando hagamos una oración, aferrémonos no tanto a eso que pedimos. Porque cuando nos aferramos a eso que pedimos, a veces si eso tarda, si eso llega de otra manera, o si eso no llega, entonces nos enojamos con Dios. Pero si nos aferramos a quien le pedimos, a Jesús, entonces ahí, aunque tarde, aunque no llegue, aunque llegue de otra manera, seguiremos creyendo. Por eso que este día nuestra oración sea, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Ayúdame a perseverar en la oración, como hizo este hombre. Aunque haya aridez, aunque me cueste, a perseverar en la oración, y sobre todo a creer en la persona de Jesús. A creer que Él es fiel, y me ayudará. Que el Señor les bendiga.